Bueno, enfermedades prevenibles por vacunas como la varicela, la tosferina, han incrementado este año. Sin embargo, el ministro de Salud afirma que no es motivo de alarma porque están tomando las medidas preventivas necesarias y aclara que en el caso de la tosferina será incluso objeto de investigación. Shaira Castillo nos amplía en directo adelante. Saludos, pues así es. En lo que va del año se han notificado 35 casos de tosferina. Algunos expertos hablan de un año epidémico. El hecho de que los mayores casos sean en menores de dos meses antes de que puedan ser vacunados motiva a un cambio en el modelo de vacunación que existe hasta ahora, por lo que el ministro de Salud dispuso una investigación al respecto. Lo que está induciendo a los investigadores y a los manejadores del tema a que se haga la vacuna de las madres con fines de que los niños nazcan con algún nivel de prevención, con anticuerpos ya, y que luego ingresen en el programa regular de vacunación. Los niños que no tienen su esquema de vacunación completa, invitamos a la población. Uno, revisen el esquema de vacunación de sus hijos y acudan a la unidad más cercana para que vacunen a los niños, que eso es lo mejor. Pero también la varicela está en aumento. Más de 3.000 casos se han reportado en las últimas cuatro semanas. Para el colegio médico hay falta de control por parte de las autoridades de salud pública. Fuera bueno averiguar si los riesgos han aumentado por falta de control o si realmente es porque se están presentando ahora en una nueva modalidad. La OPS pidió se realicen investigaciones geográficas para acudir a reforzar la vacunación en las zonas más expuestas, por tanto, las más afectadas. Esto da la información que tengo. Por el momento, retorno al estudio.